Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión nos encontraríamos en un nuevo video reaccionando al más reciente pase de batalla de la temporada 2, capítulo 4. El tiempo ha pasado súper rápido, pero estoy bastante emocionado para ver lo que nos tienen preparados en esta temporada. Ya he visto algunas cuantas cosas, no les voy a mentir. Me he tenido que spoilear porque si no, pues no se puede, ¿no? Como no quiero sonar fresa, pero creador de contenido, pues tengo que ver ciertas cosas antes de que salgan. No he jugado, como ven soy nivel 1, pero aún así da igual porque no recuerdo de nada de lo que he visto. Pero una vez dicho todo esto, pasemos a ver qué tal está el pase de batalla que todavía no he comprado, pero que obviamente compraré para poder hacer esos grandiosos rankings que en la página del pase. Y si me escucho un poco raro es porque me estoy recuperando de una fiebre, básicamente, no hay nada de qué preocuparse. Pero bueno, empezamos aquí con Renzo el Destructor, que al parecer es el primer personaje que nos va a estar entregando esta temporada con una pantalla de carga. Y empezamos con un pico bastante decente. Se ve como un agujero negro, ¿no? Sí, es justamente lo que dice la descripción. Muchas gracias por confirmarlo, pero se ve bastante genial. Yo creo que es un pico bastante épico con ese mango entre dorado y negro. A ver, vamos a ver este baile. Culpable de ser muy pro. Ojo porque Batman mide... ¿Cuánto mide Batman? Ahí decía, ¿no? Lo que me dio el personaje. Vamos a verlo otra vez. Batman mide unos 60, ¿en serio? Un poco pequeño, ¿no? El Batman. Pero bueno, es Jones y se espera que mida eso. Aquí tenemos un envoltorio, que ya saben que yo con los envoltorios en los pases soy un poco detallista, ¿no? Quiero siempre que todo sea muy perfecto para mí. Pero este camufloje no está nada mal, ¿ok? Se ve decente. Aquí tenemos una mochila que sería caja Nemesis. Ok, se ve... Se ve como un... No recuerdo el nombre ya de esto, pero es lo de Star Wars, ¿no? Estoy bastante seguro que recuerdo el nombre, pero simplemente no... Mi mente no está concentrada en eso, en este momento particular. Aquí tenemos a Renzo, el destructor, el mejor influencer del caos de la galaxia. Ok, debo admitir que este skin se ve demasiado genial. Ok, de tan solo empezar puede que sea mi favorita, ¿ok? No, no estoy seguro si lo va a ser, pero ese mohawk en el cabello galáctico reactivo me imagino que es. Se ve brutal y supongo que va a tener más estilos, así que estoy muy emocionado para ver cómo están. Tenemos un ala delta. Calaveratron se llama. No salgas de casa sin tu calavera gigante en llamas. Esto me recuerda mucho, saben a quién, a Robbie Reyes, gente. Los que lo conozcan es el, pues, el Ghost Rider mexicano de Marvel, sucesor de... ¿Cómo se llamaba este? Johnny Blaze, creo, o algo así. Esto se ve espectacular. Con Ghost Rider probablemente va a quedar de lujo. Aquí tenemos otro cubo, caja Nemesis, pero ahora dorada con blanco. Tenemos la primer estela. Otra vez con estos colores morados y azules que ya hemos visto demasiadas veces, pero bueno. Después tenemos Renzo el Magnífico con otro estilo diferente. ¡Wow! Este se ve espectacular, gente. Lo siento, pero me encanta cómo se ve esa melena. Y más, creo que me gusta más en este estilo dorado porque ese amarillo brillante se ve tremendo. Se ve tremendo. La ropa también, debo admitir que está increíble. Y en este estilo, sobre todo, también tiene mucho parentesco a Robbie Reyes. Proseguimos con la siguiente página. Vinilos Vintage. Ok, esto se escucha muy bien. Se escucha como algo rap ahí, hip hop. Hasta el número uno. Ok, esto se ve muy... ¿Cómo dirían los chavos? Se ve muy chill esto. Se ve épico. Una especie de estilo anime también. Aquí vemos ahí Manny, la segunda skin del pase. Y, ok, esta no me llama tanto la atención, pero esos efectos como que cambian ahí en los hombros y en los zapatos, creo que están bastante, bastante interesantes, ¿no? La paleta de colores también está algo, algo única. Ok, segundo baile, expresionismo. La música totalmente es algo que tiene controlado esta skin. Va cambiando de colores, ok. Y, pues, supongo que es el mismo movimiento. Vamos a ver qué otro color tienen. El azul, ¿no? Es como el azul morado. Ok. Esta es la mochila radio portátil. Nada mal, nada mal. Ok, es un poco... Sí, o sea, no sé qué decir. Hasta el momento las dos mochilas han estado un poco raras de en cuanto a la forma. Tenemos otro estilo para Imani, creo que se llama. Futurista. La temporada va mucho de eso, ¿no? Como de Neon Blade Runner 2099. Y estoy muy emocionado por eso, porque la temporada 9 fue, de hecho, una de mis favoritas. Corta Caillus. El sindicato de la paz envía sus saludos. Este es ya el tercer pico, diría. Ok, no tan mal, pero... Wow, esto está genial. Esto está genial. Motormenta. De lujo, gente. Esto fácilmente se lo pones a Batman. Y puedes hacer a la Batimoto. Después tenemos a Thunder. Guerrero callejero chef de sushi. Y el lagarto más genial del sindicato de la paz. Esta skin, recuerdo que la vi. Esta sí me acuerdo, porque es como la más... La que han revelado anteriormente. Como al inicio, creo. De los teasers. Y se ve bastante genial. Me gusta, me gusta su aspecto, ¿ok? Debo admitir, no... No estoy en contra de este tipo de skins. Porque al final, pues, tienen ese diseño bien hecho. Especialidad del chef. Ojo con el bailecito, ¿eh? Está de lujo. Está bastante genial. Después tenemos otro camuflaje. Este es el segundo apenas. Creo que Imani no tenía. Y, bueno... Nada del otro mundo, gente. Los camuflajes... Como siempre suelo decir, es como... El aspecto más débil que usualmente tienen todos los pases de batalla. Sin ninguna excepción. Y, bueno, se me olvidó mencionar esta mochila. Señal de sushi. Está bastante bien, ¿ok? Creo que es la que un poco más me ha gustado hasta el momento. Chef de medianoche. Otro estilo para Thunder. O, bueno, el primer estilo para Thunder. El cual se ve bastante genial. Tiene su look. Es como muy... Muy agresivo. Estilo... 80s, 90s. Estilo como Karate Kid. No sé. Me recuerda a algo así. Ya sé que no es para nada similar Karate Kid con esto. Pero, ya saben, como los villanos de Karate Kid. Usualmente se ven así. Después, empezamos con otra página. Donde... Vamos a ver a esta katana. Espada brillo ceniza. Al parecer tienes el mismo estilo como medio Galaxy. Aunque no completa hasta el final de la espada, ¿verdad? Se queda como un poco después de la mitad y ahí para. Y se queda como el rosado en la punta. Una mochila brote viviente. Ok, no... Muy equis, la verdad. Las mochilas no. Meteorito perdido. Eso sí, los Zala Deltas. Todos me han estado gustando. Creo que están muy, muy de lujo. Se nota que están teniendo muy, muy buena calidad. Este meteorito recuerda al de la temporada... Creo que era temporada 5, capítulo 2. No era la temporada 3, ¿verdad? Sí, era antes de la de Marvel. Era la temporada 3, capítulo 2. Donde estaba Aquaman. Hay un meteorito similar a este. Pero este creo que es mejor. Este creo que tiene una animación un poco más actual. Tendríamos a Aster. Otra skin tremenda, tremenda. Wow. Este está muy, muy bien hecha. Muy bien diseñada. Todo lo que es la armadura con igual un poco de pelo en la calva. En la calva, aunque no es realmente pelo. Ni siquiera es una persona, pero bueno. La mente ilustrada de la que hablan las leyendas. Me gusta que las skins se empiezan a tener como animaciones. Eso está muy bien. En vez de quedarse solamente así todas paradas, todas duras. Lluvia de meteoritos. Ok, tiene más o menos... Igual, los mismos colores de siempre. Murado, azul, típico. Pero en este caso son meteoritos. Así que no tan mal. Llamada del horizonte. Ok, esto sí me gusta, gente. Esto sí... El... Ok, probablemente va a ser el mejor camuflaje del pase. Ya lo estoy viendo. No creo que haya otro que lo supere. Otro estilo para la espada. Brillo ceniza. En este caso de color rojo. O magenta, como gusten decirle. Sí, pero es más rojo, ¿no? Es como un carmesí. Flor carmesí, justamente ahí dice. Ok, ¿cuál les gusta más a ustedes, gente? ¿Este o el otro? Yo no sé todavía, ¿eh? Pero creo que el otro me gusta un poco más. Pero igual tengo que probar todas las skins. Brújula vulpina. Ok, empezamos con la siguiente página del pase. Debes saber siempre cómo llegar a casa. Y si funciona como una especie de brújula. Esto tal vez puede que sea reactivo. Es lo más seguro. Otro camuflaje. Nada del otro mundo. Ya se parece a uno que otro, ¿no? Con ese dorado y ese tono de azul oscuro. Está medio... Escultor celestial. Otro a la delta. Bastante genial. Es como una espada enorme. Con varias espadas alrededor. Ligero recuerdo a las espadas del caos de Kratos. Aunque obviamente, pues no es para nada similar. Pero solamente es un ligero aire. Tenemos a Stray. A la deriva, pero nunca perdido. Esto me imagino que es la skin como remasterizada de deriva de la temporada 4. Y bueno, este es el estilo principal, supongo. Después va a evolucionar, me imagino. Porque pues ahí se ve en el ícono. Otro baile. Un poco simple, pero es aceptable. Pilos Kitsune. Un regalo de los embusteros. Muy buen sonido, me gusta. Su aspecto es simple, pero bueno. Renegado. Ok. Este es el estilo ya como más deriva. Estoy seguro que muchos van a estar demasiado contentos de conseguir esta skin. Porque aparte tiene... Se ve que tiene una customización buena. Se ve que lo va a tener. Y no solo eso, pero pues ya... Deriva es un personaje que es extremadamente popular entre la comunidad de Fortnite. Así que no veo por qué a la gente no le va a encantar. Fiera de Neon. Empezamos con otra página ya. La página número 11 de 14. Ya casi terminamos. Con lo que es el menú principal del pase. Después tenemos que ver lo demás. Ok. Esta mochila me gusta. Es holográfica. Así como les dije, ¿no? Como parece un anuncio de Blade Runner. Que te encontrarías en Cyberpunk o lo que sea. Garras plasmáticas. Nada mal. Nada mal. Pero no me interesa. Adrenalina. Otra skin. Y hasta el momento puede que sea la más débil. Gente, no sé. Se ve algo bastante normal. Digo, para ser simple, pues... Sí, o sea, tiene lo suyo. Pero preferiría que fuera un poco más Neon, ¿no? Con unas cuantas luces más. No sé si vaya a haber alguna esquina así. Sí, y eso es lo que decía, ¿no? Como cosas holográficas. Igualmente de... Pero en el secreto, el peor. No, no hay duda de eso. Creo que no. ¿Por qué sigue metiendo estos horribles planeadores que tienen ese diseño? Pues, no sé. Es que no son horribles, gente. No quiero decir que son feos. Porque tarde o temprano los termino utilizando de igual manera. Pero, no sé. Siento que podrían hacer un mejor trabajo. En vez de seguir reutilizando este mismo modelo. Ok. Otro skin. Otro skin. Otro estilo, más bien. Para adrenalina. Líder de la manada. Bastante X. No sé. No me llama totalmente la atención. Aluviones. Este es otro camuflaje. El cual, pues... No puedo cambiar de arma, pero puedo activarla para ver cómo es la reactividad. Me gusta. Me gusta. Espero que se note ya en partida bien. Amuleto fluvial. Ok. Todo lo que sea como japonés, samurai. Me gusta. No siempre, pero... Pero la mayoría de las veces me gusta. Tenemos otro pico. Acuabanicos. Animación bastante satisfactoria. Con un sonido algo bueno también. Emperatriz fluvial sería esta. La profundidad del océano. La furia de la tormenta. El color azul es mi favorito, gente. Así que es algo que en esta skin me gusta mucho. Que tenga ese color. Y no parece una skin de PlayStation Plus. Así que eso es muy bueno. Para ser legendario me imagino que va a tener más cosas extra. Ok. Es la skin de nivel 100, efectivamente. Alas de la tormenta. Qué épicos. Épicos aladeltas hemos tenido hasta el momento. Sí, la verdad... Se le están rifando con esto. Me gusta muchísimo lo que hemos tenido hasta el momento. Al igual que el pase... El pase anterior también fue bastante bueno. No sé. Río de la realidad. Ok. Me gusta. Es como agua. Es río, básicamente. Y aquí estaría la skin de nivel 100. Ya no. El... Es un... Paile. Ok. Ok. Pensé que esto sería algo diferente. Pero... Uno de dos. Dice uno de dos. No sé lo que significa eso. Ok. Nos dan este estilo... Que le da un poco más de armadura... En el torso. Y creo que le cambia... La ropa. Sí. Y le pone esa máscara, ¿no? Se parece a la de Mortal Kombat. Ok. Es un poco decepcionante esto para hacer una recompensa de nivel 100. Pero, pues, bueno. Lo que es la skin está... Aceptable. Ok. Todavía no se vayan porque nos hace falta ver las recompensas adicionales. Aquí tenemos otro color para los filos de Kitsune. En este caso, color rojo con acero. Se ve épico. Después, amuleto fluvial. Con otro color. Pero, en este caso, cambia. En vez de ser azul con un poco de amarillo. Pues, tiene como todo dorado y un poco menos de azul. Lo cual, esto siento que va a combinar con unas cuantas skins ya que tengo en mente. Descenso musical después. En otro color. No sé. Siento que prefiero más el otro, gente. ¿Qué opinan ustedes? Creo que la... El arcoiris le da ese toque como... No sé. Como vintage. No sé cómo llamarlo. Después, canción invernal. Uh. Este puede que sea el mejor estilo entre los tres. Esta skin tiene buenos estilos, la verdad. ¿Quién sabe si la primera también tenga más estilos? Esa que me gustó mucho. Que parece Ghost Rider. Ok, ahí tenemos otro, pero creo que no es de colores ya. Radio portátil. Eh, bastante normal. Ok. Batman sería algo sensual en este baile. Ok, muy buena música, gente. Me gusta mucho la música que hemos tenido. No solo la música, pero los sonidos en general. Otro estilo para la motormenta. Así como más de pescado. O pecado, ¿verdad? Como dirían los señores que pescan. Después tenemos barro cocapa. Otro estilo para mi skin favorita hasta el momento. Y ok, ok. Le da un look como más señorial, ¿no? Con ese pelo en el abrigo. Y que está todo roto al final. Sí, me gusta mucho. Los zapatos también están geniales. Así como para matar perros. Pero, bueno. ¿Qué se le puede hacer? Surca a cielos sigilosos. Otro a la delta con este diseño. Pero creo que solamente son dos, ¿no? En total. Así que no me preocupa mucho. Señal de sushi. No cambia mucho, ¿verdad? Es un poco igual. Corta caillus ahora. Más de lo mismo. Simplemente es otro color. Uh, esto se ve épico, gente. Esto se ve increíble. Magmática. Este va a ser... Buah. Este va a ser muy popular, yo creo. No sé, gente. Hasta el momento, ¿cuál ha sido su preferida? Es muy difícil para mí, de hecho. No sé. Al inicio de la temporada suele ser muy difícil. Pero de la temporada pasada sigo pensando lo mismo. De lo que pensaba en el ranking que hice. Así que... Puede que mis opiniones no lleguen a cambiar nunca. Ok. Aquí tenemos el destructor. Del destructor. Ok. Está medio raro el nombre. No me había dado cuenta. En otro color. Ok. Este es más amarillento. El cual se sigue viendo espectacular. Calaveratron. Ok. Ahora al revés. Uy, perdón por ese gallo, gente. Es que ando todo mormado. Reverberación radical. Oh, esto se ve... Se ve interesante el diseño principal. Artista principal. Mira, justamente hablando de... Hablando de principal, me hice una rima ahí. Ok. Esta skin no llega a conectar conmigo. No sé. Vinilos vintage. Envío especial. Ok. Tenemos otra. Pero con sushi. Ok. O sea. Siento que pudieran haber hecho... Algo mejor de todas maneras. No sé por qué. Pero... Esta skin ni siquiera necesitaba una a la delta, ¿verdad? No. Ya tiene la de la moto. ¿Por qué tienes que darle otra? Uy. Un poco... Un poco perconzoso ese baile. Especialmente con Batman. Atronador. Ok. Otro estilo. Mira. Es que esto... Esto parece... Cobra Kai. Es que es... Parece... Totalmente el entrenador malvado, ¿no? De Karate Kid. Tiene todo ese aspecto, gente. Más estilos. En este caso, para el meteorito perdido. Uh. Este no... No sé. No sé. Va a combinar muy bien con la skin con la que viene. Pero prefiero el otro. Se ve más natural. Brújula vulpina. Ok. En otro color. Muy normal. Garras plasmáticas. Ahora... Totalmente azules. Escultor celestial. Pero con un color más de deriva, ¿no? Ahora, en este caso, con el rosa, el dorado y el rojo. Incluso el blanco en el medio. Y ahora... Sigilo. Tremendo. Lo único malo de aquí creo que es que no vas a poder ver mucho lo que es la máscara, ¿no? Solo cuando te tomes los escudos y todo eso. Pero de frente me imagino que los enemigos se van a quedar muy impactados de ver este precioso diseño de skin que es. Otro camuflaje normal. Brote y diente. Bastante equis. Y ojo con las alas que vamos a ver ahora porque seguro van a estar fenomenales también. Sí, se ven divinas. Redoble de Taiko. El Batman se quedó sin hombros. Uh, muy buen baile. Muy buen baile. Adrenalina chiclosa. Ah, es que sí. Es como un skin que te dan hasta gratis, diría, ¿no? O sea, que puedes conseguir por 1200 pavos o 800 pavos. No sé, se me hace la más X de este pase hasta el momento. Pero quién sabe, quizás cambie de opinión y la ponga en otro lugar en el ranking. Después tenemos a Eren Jaeger. La misma colaboración con Attack on Titan. Aquí tenemos la llave del sótano. Llegué a ver un poco de esta serie, gente, pero no la pude terminar. Después tenemos el saludo del cuerpo de exploración. Sí, o sea, es lo que hacen en el anime. Golpe del titán de piel del muro. Uh, este pico... Este pico lo respeto. Este pico está fenomenal. Muy buen. Muy buen diseño. Equipamiento de exploración. Ok. No está, no está mal, no está mal. Le hace justicia al skin, ¿no? El diseño principal. Eren Jaeger. No podemos ganar si no luchamos. No sé si se pronuncia Jaeger o Jaeger. Me pueden ustedes confirmar en los comentarios. De momento este skin, no sé, sería algo normal. Pero no sé si nos darán más cosas en el futuro. Como, por ejemplo, un estilo titán, ¿no? Yo creo que es lo más probable que nos lleguen a dar. Porque si solamente nos lo dan así, sería algo decepcionante en mi opinión, ¿no? Pero hasta el momento se sigue viendo bien. Mejor que Gerald de Rivia, no lo sé. Tal vez en accesorios sí. Pero de skin, no estoy seguro, gente. Antes de finalizar, quisiera mandarle unos gigantescos saludos a Adrián Guerrero, Alex Resendiz, Andrés Ramírez, Araún Salas Flores, Charlie, DiegoMV, Emilio, Kevin Aquino Campos, Soy Cacafuti y por último Víctor Balcazar. Ya saben que me pueden mandar todas sus capturas por mi Twitter o Instagram que están los dos abajo en la descripción. Pero, gente, hasta aquí llegaría la reacción al pase. Hasta el momento, la mayoría de las cosas me han estado pareciendo muy buenas y no pude esperar para hacer el ranking de las skins y de todos los demás cosméticos. Pongan en los comentarios cuál ha sido su favorito y el que más les impresionó, claramente. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.